Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, ojo a las dos primeras de Dani Alves. El Barça le ha comunicado Dani Alves esta mañana que no continuará en el club a partir del 30 de junio. El brasileño se encontraba ya de vacaciones tras jugar dos compromisos internacionales con su selección y estaba a la espera de definir su futuro, por lo que ya sabe que deberá buscar otro equipo. Alves firmó con el Barça a finales del año pasado con el fin de ayudar al equipo en el proyecto de Xavi Hernández y rebajó al mínimo sus condiciones económicas para poder favorecer el regreso a la entidad. El lateral comenzó su periplo alcanzando la titularidad y ahogado muchos minutos, aunque no fue incluido en la lista de Europa League. Había muchas dudas sobre su continuidad ya que Alves quiere jugar el Mundial de Qatar, pero la situación económica del Barça y el más que probable fichaje de Azpilicueta le han dejado afuera. Alves estaba pendiente de una última conversación con Xavi Hernández para abordar su continuidad. El brasileño priorizaba seguir en el Barça y se había puesto a disposición del club para negociar cualquier tipo de contrato. Incluso estaba dispuesto a firmar por un año con una cláusula en la que el club podría cortar su contrato en enero tras el Mundial, pero finalmente el área deportiva ha considerado que la posición estaba cubierta y que, por ahora, le daban libertad para buscarse equipo. Tiene varias ofertas en Europa y ahora comenzará a estudiarlas. Por tanto, el Barcelona que comunica a Alves que no seguirá la próxima temporada y la despedida del brasileño no se hizo esperar en redes sociales, en concreto en Instagram, donde dejó un vídeo muy emotivo con una despedida también bastante emotiva a la afición culé. Daniel Alves, tal y como ha avanzado este miércoles Sport, no seguirá en el Barça la próxima temporada, después de que así lo comunicaran los responsables deportivos del club. El brasileño se ha despedido de la afición a través de un emotivo mensaje colgado en el Instagram y Xavi Hernández no ha querido dejar la oportunidad de responderle. El que ha sido durante muchos años su compañero y esta última campaña su entrenador ha definido a Alves como un ejemplo adjetivo que ha escrito en mayúscula acompañado del siguiente texto. En cualquier sentido de la palabra, gracias por todo amigo. Todo ello junto al emoticono de un balón, un beso y un corazón rojo. Por tanto, Alves que no seguirá y el Barcelona está siguiendo en este caso a uno que podría ser el sustituto de Dani Alves en el lateral derecho. El Sporting CP tenía la oportunidad de quedarse con Pedro Porro en propiedad y lo hizo. El futbolista dejó de pertenecer al City. Se comprometió con el club Lisboeta hasta junio de 2025 recientemente. El lateral diestro es uno de los nombres que tiene el Atlético en su agenda. Llevan los colchoneros alrededor de un mes siguiendo su pista y no se descarta que hagan una oferta en firme por él este verano. Record apunta que el Atlético sería uno de los clubes con más papeletas para llevarse a Pedro Porro. Eso sí, el Sporting CP no piensa aceptar cualquier oferta. Los portugueses pretenden obtener por lo menos 20 millones de euros. Si los colchoneros quieren a Pedro Porro, van a tener que pelear. Según este mismo rotativo, el FC Barcelona también lo tendría en cuenta para la 2022-23. Atlético y Barça parece que van a coincidir en esta lucha por un lateral diestro. Los dos equipos también tendrían en su radar para este puesto a Nahuel Molina.